¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el panorama meteorológico aquí en nuestra región sin grandes cambios. Allá en Los Ángeles ayer llovió, pero ya hoy el tiempo empezó a mejorar. Pero veamos, veamos qué nos muestra el día de hoy la imagen del satélite meteorológico. Aquí podemos ver cómo continúa llegando humedad del Pacífico a toda nuestra región. Después se desplaza más hacia el noreste del territorio nacional. Esta combinación de nubes con lluvias va a continuar, va a continuar el día de hoy aquí en nuestro estado. Mañana será un poco menos y esperamos ya para el fin de semana, sábado y domingo, que mejore notablemente el tiempo aquí en nuestro estado. Pero veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. 22 grados, 21 o 22 grados apenas la temperatura va a subir durante el día. 12 grados en el amanecer del día de mañana, mayormente nublado. A rato veremos sol en muy pocas ocasiones y también tendremos alguna lluvia ligera a intervalos. Es posible incluso en la tarde alguna tormenta eléctrica aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. En Lagos de Moreno, un tanto similar, 23 grados por la tarde, 8 en el amanecer. Igualmente con nublado, medio nublado, o sea, así se va a mantener todo el día. Igualmente en Colotlán, 25 por la tarde, 7 en el amanecer. También tendrán lluvias allá en Colotlán el día de hoy. Y en lo que respecta a Ciudad Guzmán, 24 por la tarde, 8 en el amanecer. Una situación meteorológica muy similar al resto del territorio. Y en Puerto Vallarta, 26 en la tarde, 20 en el amanecer de mañana. Igualmente con lluvias para Puerto Vallarta el día de hoy y mayormente nublado la mayor parte del día. En Los Ángeles, medio nublado, 71 grados por la tarde, 71 grados Fahrenheit, 46 en el amanecer del día de mañana. Los próximos tres días aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, como les comentaba, el tiempo va a cambiar, pero solamente para sábado y domingo, en que ya se despejará un poco el cielo. Las lluvias no estarán presentes, la temperatura empezará a ascender 25, 26 grados, 12, 13 grados en el amanecer. Mañana todavía con algunos restos de nubosidad y de lluvias aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y en Los Ángeles, en Los Ángeles esperamos un descenso de temperatura para el fin de semana, 64, 63 grados, 44 en el amanecer, muy soleado. También mañana la temperatura estará todavía, como el día de hoy, alrededor de los 71 grados, 47 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos